Ahorita, en dos segundos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Perfecto. Listo. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes y buenos días a la gente que nos esté sintonizando de repente. Se nos va a escapar una grosería al principio porque este pinche Facebook es así. Y bueno, les mando un abrazo. Mi nombre es Alberto Hernández. Estoy en La Grata Compañía, de ahora en adelante, en este espacio, los miércoles a las 11 de la mañana, con el coach Alex Oliver. ¿Cómo estás, Alex? De maravilla, mi estimado Alberto. Estamos muy, muy felices y sobre todo dispuestos a platicarle a la gente qué onda con esto del coaching. Entonces, tenemos mucho, mucho que platicar y cosas muy interesantes para que la gente entienda y se empape más de este tema que es muy justo y necesario. Y como dice el sacerdote, es justo y necesario y es nuestro deber y salvación. Correcto. Así que, pues bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que amablemente esté conectada con nosotros. Si me voy a ir un poco lejos porque tenía el micrófono lejos, pero aquí, bueno, ya está. Vamos a, déjame platicar a la gente, mi buen Alex, que vamos a estar platicando coaching porque hay mucha confusión al respecto de lo que es coaching y esa típica expresión de que ya cualquiera es coach. Es algo que a mí no me interesa si eres coach nutricional, a mí no me interesa si eres coach financiero, a mí no me interesa si eres coach de lo que sea. A mí lo único que me interesa es que no andes diciendo que eres coach ontológico y no eres, ¿no? O sea, o que eres coach de vida y, güey, o sea, y nosotros mismos, digo, tú lo sabes, Alex, lo hemos platicado. Yo he sido incluso un, pues, te ha tocado conocerme como un ligero crítico al respecto de lo que es el, lo que a veces hacemos o lo que a veces hace la gente al respecto de que si eres coach no debes de dar sugerencias. Incluso en tus programas, yo de repente yo me, 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 me explosiono por dentro y digo, ¿por qué estás recomendando, güey? O sea, está bien. Lo que pasa es que a veces las respuestas las buscamos afuera y yo siento que te pasa lo mismo que a mí y te desesperas de ver que la gente, pues, no se pone las pilas, ¿no? Y están buscando respuestas afuera y yo quisiera empezar con eso el programa en el sentido que las respuestas no están afuera, las respuestas están adentro y precisamente para eso surgió el coaching como lo conocemos en la era moderna, pero esto tiene más de 2.500 años cuando Sócrates y su mayéutica empezaban a generarse preguntas entre sus discípulos y les decían, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? E iban a ese extraordinario viaje que significa ir hacia adentro de uno mismo, ¿no? Entonces, este programa tiene ese sentido, derribar todas las barreras y tumbar todos los paradigmas al respecto de lo que es el coaching, todos los mitos y todas las mentiras que se vierten al respecto y vamos a estar tratando, lo estamos haciendo hoy a lo mejor, sí, un poquito improvisado porque así somos de repente Alex Oliver y yo, que se nos ocurre una pendejada y dije, pues, vamos a hacerla y yo no cuido tanto mi lenguaje, la gente que me conoce, no me importa no les gusta, cámbienle, córtenle, es tan simple me dice una señora en YouTube de un programa que tuve con esta Carla Mánica a que le mando un saludo, le tengo mucho aprecio en Veracruz ¡Ay, la música está horrible! Pues bájele, ¿no? O sea, señora, concéntrese en lo que estamos hablando y olvídese de la música y tú oyes la música y por más que trate de encontrar lo malo a la música de fondo no se lo encuentro chingado, o sea, están tratando de encontrarle lo malo a lo bueno la charla estuvo tan buena, ¿sí? es una de las sesiones en las cuales yo tuve gran aprendizaje y la señora se concentra en la música, pero bueno, está bien la verdadera esencia está adentro de eso vamos a tratar aquí, Alex tienes que cortarme, güey, porque ya sabes cómo soy yo que de repente pongo a hablar y no hay manera de que un poder humano de que de repente me corte y me tienes que detener espérame, espérame, espérame y ya me planteas tus teorías esto es una charla entre coaches, entre amigos entre partners de este proyecto que se llama Coaching TV que busca hacer que la gente aprenda y que la gente se sienta útil pues bueno, de esto vamos a estar ¿cómo ves, mi querido Alex? No, pues me parece fenomenal, Alberto de hecho, fíjate que es todo muy interesante de esta manera como involucras la introducción aquí en nuestro primer capítulo en nuestro primer episodio de este espacio porque principalmente sí cuando damos el coaching nosotros la relación socrática que se llevaba en ese tiempo discípulo-maestro en donde empiezas a hacer introspecciones donde empiezas a escarbar, escarbar, escarbar y encontrar esas respuestas a lo que de un otro modo tú puedes creer que lo hayas afuera pero todo está dentro de ti tú llegas a tus conclusiones pero alguien tiene que estar ahí generándote esa estimulación para que se encuentre esa respuesta muy importante porque la gente está muy de moda ya entre todo como es el ser humano siempre quiere lo fácil siempre quiere la píldora mágica siempre quiere la respuesta siempre quiere el yo no hago nada tú dame todo para yo poder salir adelante entonces eso está tan satanizado en cuanto a cuando uno se hace las preguntas es que tú tienes que hacer la introspección tú tienes que empezar a escarbar de la mano a otra persona para que encuentres tus propias respuestas la gente a veces le da la hueva no quiere se la hace difícil y llegamos luego a cosas que empiezan a salir coaches de esto coaches de aquello y de una u otra manera se pierde el procedimiento real y el procedimiento esénsico la esencia de lo que es la relación coaching que se debe de tener profesionalmente con una persona para que pueda encontrar sus propias respuestas a lo que está pasando en su mundo oye hace unos días platicábamos tú y yo yo haciéndote coaching honestamente digo vamos a platicarle con la gente ¿con qué te topaste Alex? o sea ¿de qué te diste cuenta ese día? me topé con cosas que ni yo me quería topar te lo anticipo y yo creo que aquí el público nos puede estar escuchando uno aunque uno dice me da mucha risa porque cuando yo terminé mis estudios en coaching nos dijo el que nos entrenó nos dijo el coach el que ustedes tengan un certificado de coach ontológico no significa que no van a dejar ya de tener problemas o sea que ya son exentos de que no les pase nada de que ya sean que ya no se quiebren o sea de una u otra manera que ustedes no sigan ese viaje de profundización en ustedes mismos y que generan esos cambios a futuro porque de una u otra manera somos seres humanos y hasta los que nos dedicamos a esta área profesional como cualquier persona que tiene su oficio o se dedica a lo que sea tiene estos descubrimientos y cuando tú estuviste dándome este coaching estuve yo encontrándome con cosas que yo dije híjole la madre ¿dónde me agarro? ¿qué digo? ¿qué hago? y son cosas que dentro de mí yo sabía que tenía que confrontar y de una u otra manera poner en orden porque si no pues de una u otra manera iba a quedar yo con mis dudas o no iba a tomar cartas en el asunto esa toma de responsabilidad entonces salieron cosas que a la par uno a veces no quiere que salgan pero salen todos ocupamos un coach esa es mi expresión y todos necesitamos un coach y fíjate lo mágico que es este rollo lo lo misterioso que es el rollo de la vida que que en algún momento eh mi idea es mantener la esencia yo no quiero andar la esencia del coaching es que tú como persona pidas el coaching digas oye quiero que me ayudes con lo que tú haces ¿no? definitivamente y y los coaches primero los coaches no podemos por bueno por lo menos en el código de ética que a mí se me entregó se me menciona claramente que dice tú no puedes ofrecer el coaching la gente tiene que solicitarte el coaching ¿ok? y precisamente por eso queremos crear estos espacios porque yo desde mi punto de vista la mayor parte la gente ignora cuál es la función de nosotros la gente cree que somos psicólogos no no somos psicólogos respeto la profesión respeto el tiempo que se ha preparado mucha gente pero yo creo que los profesionistas que más porcentaje de suicidios presentan son los psicólogos sí no digo que sea malo más bien creo que ha sido una mala gestión no sé no me quiero meter en esos temas no somos no somos asesores no somos mentores no somos consultores de vida porque también hay una cosa que se llama coach de vida y me da risa porque no entiendo cómo pudiese darse coaching de vida voy a volver a entrevistar a mi amiga tanatóloga Maritei para que me explique ella me ha dado asesoría psicológica porque de repente también se ocupa pero como tal no me dio asesoría psicológica nunca me dio ninguna sesión de psicología lo que hizo ella fue darme coaching y técnicas tanatológicas eso fue lo que hizo entonces por eso sí quisiera de repente vamos a invitar a gente para que nos explique pero gente ¿estás de acuerdo? mi querido Alex gente que verdaderamente gente competente gente que no me gusta la palabra competente más bien gente que que verdaderamente pudiese aportar una un contexto claro un contexto incluso testimonios es que hoy es tan difícil Alex ¿cómo cómo comprobar que eres bueno? ¿cómo comprobar que sirves? ¿no? porque dices competente chinga esa palabra me me digo discúlpame pero que sea tan transparente pero yo no mira en primera no creo en el sistema por competencias ¿no? y yo creo que la competencia es la que ha llegado a que nos hayamos convertido como civilización en lo que hoy somos ¿sí? a mí me gusta el fútbol pero lo que no me gusta es que alguien tenga que perder a mí me gusta a mí me gusta aprender pero lo que no me gusta del sistema educativo es que alguien tiene que alguien sale glorificado con un chingado promedio y a todos los que no aprendieron de eso se olvidan nadie hace nada por esos que no aprendieron o por esos que no pudieron aprender o por esos que se quedan en el camino nadie hace nada en la universidad y tú estuviste ahí te diste cuenta y seguramente tenemos muchas maneras de platicar de esos temas pero ¿cuántas veces a todos los que se van quedando la universidad cual sea que no me cae gorda nada más una me caen gordas todas ¿qué institución académica se ocupa de los que abandonan la universidad? a lo mejor haya una o dos o cien si quieres pero de las miles de instituciones académicas ¿quiénes se ocupan de los que las dejan? ¿quiénes se ocupan? ¿quiénes se ocupan? se ocupan de entender las razones aunque sea estadísticamente de saber por qué se salieron los chavos entonces por eso es que no me gusta el tema de la competencia discúlpame Alex yo sé que hay la confianza que te contradiga pero esa palabra en lo particular a mí no me gusta tú puedes seguir usando si quieres pero a mí no me gusta porque yo creo que la competencia es la que ha hecho que que la esencia del ser humano se pierda que es la complementación porque todos somos diferentes y al ser todos diferentes nos convertimos todos en uno solo entonces pero regreso a ver vamos a reclasificar la pregunta o replantear la pregunta ¿en qué momento en qué momento nos convertimos en qué momento nos convertimos en lo que somos ahora y en qué momento tú sabes quién es bueno ¿no? es muy es muy interesante porque precisamente el sistema por medio de competencias yo creo que aunque se dé una charla un debate arroja lo mismo porque se encarga mucho la sociedad y todo lo que viene siendo el sistema como tal de estar diferenciando de estar diciendo tú eres esto tú eres aquello y eso genera que inclusive uno mismo se autogestione creyendo que es lo que los demás empiezan a decir solamente porque lo dicen y porque sigue la corriente de la mayoría del sistema colectivo del conjunto entonces y eso yo creo que parte mucho porque es principal hasta a veces por lo que la gente no busca el coaching o no entiende la esencia porque está tan está tan aclimatada en seguir procesos sistémicos en cuanto a a un colectivo y nunca buscan dentro de dónde está mi propio sistema que lo tomamos en coaching contigo cómo es mi propio sistema cómo lo puedo yo formar y cómo yo puedo vivir de acuerdo a mi propio a mi propio este sistema basado en mis resultados que yo quiero conmigo sin importar lo que me diga la escuela sin importar lo que me diga esto o aquello qué me funciona a mí qué me hace enriquecer y crecerme más personalmente o sea crecer en mi esencia entonces este retomando esa pregunta cómo podemos darnos cuenta quién tiene resultados quién no yo creo que un resultado puede verse tanto favorable como tal vez no favorable yo como tal estudié parte de lo que es programación hololingüística y nos dice ahí que no existe el éxito ni el fracaso solo hay resultados un resultado positivo o negativo como lo quieras ver algo que te funciona y algo que no te funciona simplemente es yo hago algo y si veo que concuerda con lo que con lo que yo busco o con lo que es mi principal enfoque de obtener si me funcionó y yo siento que realmente así fue es excelente síguelo síguelo enriqueciendo no tienes por qué escuchar a otros que te digan no es que te pudo haber salido mejor o es que está como estás mal porque esto dice aquello o sea es toda una corriente de creencias de todos que la gente cuando escucha algo de otros dice chinga es que yo como a quién le hago caso si a la gente el colectivo o a mí o quién está bien y es una lucha una confrontación de que si no tienes bien ubicado en esencia quién eres tú y qué es lo que quieres de ti y cómo trabaja tu sistema para ti y obviamente para otros también entras en confusión y hasta luego a veces cuando menos te lo imagines ya estás otra vez retomado en lo que la sociedad dicta o en lo que otros te dicen que es lo que es entonces yo creo que aquí va a ser si te da un resultado en esencia de lo que se esté buscando independientemente el contexto y tú tú sientas y identifiques realmente por medio de evidencia que te funcionó no solamente así como tú me dijiste en la sesión no es nada más que lo pienses si digas es que está bien o sea compruéba ten tu base de datos donde puedes demostrar que lo que tú estás buscando te funcione y que se cumpla y ya con eso tú te puedes basar para decir sabes que es que yo sé que estoy haciéndolo bien lo tengo comprobado y además independientemente de lo que me digan los demás yo estoy cumpliendo que si hay un área de retroalimentación y de crecer de mejorar o de eliminar algún engranaje que hace que funcione ese sistema para llegar a ese resultado se cambia pero basarse en eso lo hago yo lo compruebo yo y realmente identifico que funcione si no lo cambio pero no descarto que esté bien o esté esté mal del todo solamente un poco en cambiar la jugada ahora la relatividad del colectivo como lo mencionas es tan influyente tan poderosa en el ser humano en el que tú tienes tu sistema como dices y me da gusto escuchar que ya lo digas así porque finalmente ¿qué es lo que hace que una cosa sea positiva o negativa como le llamamos como tristemente se le llama digo triste porque para mí lo positivo y lo negativo solamente debe estar en la electricidad pero y todo porque son cargas positivas y cargas negativas que bueno la gente y los idiomas se han encargado de desvirtuar la esencia de todo pero afortunadamente tenemos tiempo para poder platicar de esto en esta y en muchas otras sesiones pero con respecto a lo que dices realmente la gente debe de tener un sistema cuando cuando tienes un sistema cuando si no entiendes que es un sistema imagínense las empresas cuando tú vas a comprar a Liverpool o a o a o a cualquier ferretería o a cualquier o a cualquier tienda todas las empresas tienen un sistema aunque tengan o no tengan computadora siempre ha habido sistemas ¿sí? que es un sistema una serie de pasos y procedimientos enfocados a un resultado previamente determinado ¿no? entonces si tú no tienes un sistema de vida si tú vas viviendo al chingadazo por decirle de manera muy coloquial eso significa que cualquiera que sea el resultado te debería de dar lo mismo pero pareciera que la gente no o sea ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? y lo hemos platicado ya varias veces y se lo comparto a la gente que no lo he platicado que por cierto les mando un gran saludo a todos los que se han conectado Mireia González un saludo está conectada San Juana Castro Patricia Aguirre ¿perdón? Arely Elizabeth una amiga de la facultad en mis momentos de allá de la universidad ok Claudia Castillo también está por ahí conectada y bueno pues les mandamos un saludo y compartan por favor esta transmisión tenemos 11 personas conectadas amablemente compártanla denle like y denle like a nuestras páginas ya salió el gatito ay déjalo hombre está bien bonito me gustan mucho los gatos pero no tenerlos a mi hijo también tiene como 8 y sabes por qué no me gustan los gatos porque me llenan de pelos mi ropa negra si se nota un chorro pero bueno en general son chidos bueno en qué momento en qué momento tenemos que definir si algo es positivo o negativo por llamar de ese modo es que si tú tienes un sistema en ese el sistema se va a basar en políticas que van a marcar hacia dónde quieres dirigir tu vida entonces si lo positivo y lo negativo le pusiésemos una una connotación geográfica lo positivo es lo que va hacia el frente y lo negativo es lo que está atrás ¿de acuerdo? entonces dices vámonos al terreno por ejemplo deportivo en el que por cierto le mandamos un un saludo a la coach Estela que esperemos que también pronto esté aquí con nosotros platicando si nos vamos a un enfoque deportivo y tú tienes un objetivo quiero correr un maratón quiero correr un maratón y no nada más queda ahí porque a ver ¿cuánto tiempo crees mi estimado Alex que tú te harías para recorrer 42 mil 125 metros? ah caray ahorita sin preparación ni nada ¿cuánto tiempo crees? 42 mil ¿qué me dijiste Alberto? 42 kilómetros con 125 metros más cinco horas cinco horas ok ok bueno bueno suena 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 congruente con tu edad con tu condición física actual la actual ¿no? porque si nos vamos a lo mejor unos cuatro o cinco añitos atrás no lo sé el kilómetro ándale pero a lo mejor definimos ok si en este momento tú dices un maratón porque los maratones son de 42 kilómetros por favor para la gente porque dice un maratón de 5 kilómetros no los maratones no son de 5 kilómetros el maratón un maratón tú lo corres según tú en tus condiciones de manera especulativa tú calculas que pudieras correrlo en cinco horas porque para para hacerlo en cinco horas sí tendrías que correr ajá hay gente que lo hace caminando en ocho horas ¿no? o siete o seis ahí va haciendo una técnica que es correr y caminar supongamos que tú dices mi objetivo es correr 42 kilómetros o recorrer 42 kilómetros en cuatro horas y media ¿por qué? porque está por debajo de lo que tú crees que tendrías que hacerlo porque nunca lo has hecho ¿sí? en primera decir que cinco horas es un tiempo es una una afirmación muy aventurada ¿por qué? porque nunca lo has hecho déjame cuando cuando ¿qué es lo que nos hace tener relativa certidumbre ante un hecho hipotético el tener información ¿sí? necesito información para que podamos empezar con este proceso y necesito hacerte algunas preguntas mi querido Alex ¿cuál es tu presión cardíaca o tu ritmo cardíaco en estado de reposo por minuto? es pregunta es pregunta híjole mi frecuencia fíjate esa ni me la sé y no traigo el Apple Watch para saber ok 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 no sabes ok perfecto necesitamos saberla ok ¿cuántas horas duermes promedio al día y en qué horario? ¿en qué horario? promedio al día entre 6 horas y 5 horas y media un horario nocturno el nocturno empieza a las 8 de la noche y termina a las 6 de la mañana entonces es muy amplio ¿te das cuenta? entonces ok ¿tú sabes cuál es el horario ideal para dormir según nuestra nuestra naturaleza biológica? el horario ideal o bueno como tal hasta donde yo sabía las horas son creo que 5 horas ¿no? lo ideal para dormir ¿crees? sí no estoy seguro soy un mamón como coach le da risa a mi hijo porque sabe que sí lo soy pero es que eso de que cuando de repente diga esa pregunta ¿crees? o sea a ver déjame te explico y la gente que ha tomado las clases conmigo sabe a lo que me refiero ¿no? los estudiantes de Alberto ya saben qué onda mis estudiantes ahí va otra vez con el tema del horario del sueño ¿no? o sea a ver técnicamente te explico no te estoy dando instrucciones te estoy explicando déjame intervenir dame chance de intervenir un momentito en este proceso en el cual es muy importante saber cosas básicas ¿quieres correr un maratón? o si yo sé que tú no me lo pediste te lo puse como ejemplo si vas a correr un maratón debes de tener clarísimo por ejemplo le mandamos un saludo a Uriel de Hablando de Café los viernes él es un tipo de los que los viernes en la noche se duerme bien temprano ¿por qué? porque el sábado en la mañana tiene que entrenar y va a hacer distancia con corredores del valle perfecto el horario natural en el que el ser humano tiene que dormir ocho horas promedio es de las ocho de la noche a las cuatro de la mañana ¿por qué crees mi querido Alex que tengamos que dormir de las ocho de la noche a las cuatro de la mañana? ¿por qué crees? de las ocho de la noche a las cuatro de la mañana yo supongo para estar más activos al día siguiente o sea empezar a sí supongo ok ok déjame te ayudo déjame te ayudo para que no supongas ¿no? va a estar seguro ok no supongas porque la gente también supone imagínate que yo me vuelvo peor que el peje y lejos de poner una una orden una instrucción este una una reforma de ley yo empiezo a decirles todos se van a tener que dormir a las ocho de la noche porque aunque sea lo mejor para el cuerpo la gente no lo va a hacer ¿estás de acuerdo? porque para muchas personas las ocho de la noche apenas empieza su día y apenas empieza su día porque como se la pasan trabajando ocho horas haciendo lo que no les gusta en una empresa que medio les paga para aquellos medio chambén entonces dicen no güey las ocho de la noche voy a empezar a convivir con mi familia voy a empezar a hacer lo que amo ok lejos de todo eso a las ocho de la noche en todos los seres humanos mi querido Alex en todos sin excepción a las ocho de la noche el cuerpo se empieza a regenerar ahora sí que como dijo la señora esa aquí se hace el amor a las diez de la noche estés o no estés ¿no? el cuerpo a las ocho de la noche empieza a regenerarse o intenta regenerarse para convertirte en un coach deportivo tienes que saber un montón de información porque si no esto no se basa oye y quieres correr imagínate un coach deportivo que no tuviera bases deportivas y que solamente ¿por qué quieres correr un maratón? ah bueno porque me inspira porque me ayuda ok ok ¿y cómo quieres hacerlo? y cómo o sea no nada más no es ontológico el rollo tienes que saber cosas y ser un especialista en el área para poder ayudarlo ¿no? entonces por eso no cualquiera puede ser un coach deportivo no se trata nada más de ponerle rutinas por ponérselas o no se trata nada más de subirle porque oye amaneciste muy prendido y le vas a decir a todos tus alumnos o a todos tus coaches ¿sí? más bien eres un entrenador ahí no eres un coach ajá ¿sí? entonces a ver yo sigo como coach deportivo porque no lo soy pero este puedo hacerlo porque le entiendo y te pregunto ok si no sabes entonces es muy importante que conozcas esta información y no me creas ¿sí? es muy importante también decir no me creas verifícalo tú y compruébalo tú a las 8 de la noche entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana se hace el proceso de regeneración celular del cuerpo ¿por qué no se cumple o por qué te sientes bien madreado si te duermes? a ver dime Alex si a qué horas te duermes promedio promedio entre las 11 de la noche y las 12 de la noche ok 11 y media vamos a ponerle ok ya te ya te chutaste 8 9 10 11 y media 3 horas y media que tu cuerpo no se regeneró porque no tienes el hábito ajá y dormiste 11 y media 12 y media 1 y media 12 y media 13 y media 4 horas y media dormiste en proceso de regeneración prácticamente a la mitad de la regeneración porque aunque te levantes a las 9 de la mañana esas 5 horas de más que dormiste tu cuerpo ya no se regeneró ¿sí? para invariablemente 4 4 10 3 50 más o menos ¿sí? ya no ya no se regenera sigues durmiendo sigues en un estado inconsciente pero tu cuerpo ya no se regenera ¿qué significa regenerarse? la sustitución de las células por eso es que puedes dejar de comer una semana o dos semanas o un mes o puedes dejar de tomar agua una semana o dos pero no puedes dejar de dormir a los 3 días de no dormir te mueres o 4 ¿sí? ¿por qué? porque tu cuerpo cada 7 años se regenera completito completito lo que hace 7 años eras Alex hoy tu ADN hace que te veas igual o te veas parecido ajá que sigas pensando como piensas desde toda la historia que tienes o parecido ajá pero realmente tu estructura física ósea y todo lo que sentimos ¿sí? todo lo que es palpable al ser humano ajá ya está regenerado hace 7 años eras otro ok entonces el cuerpo se va regenerando todos los días y eso hace que tú te renueves por eso se llama regeneración celular entonces si tú no sabes eso y te duermes a las 11 y media de la mañana y tienes un objetivo de correr un maratón que empieza a las 6 y media de la mañana un domingo generalmente el segundo domingo de cada diciembre aquí en Monterrey entonces es muy complicado que tú puedas lograr una adaptación ¿qué haces? tratas de ajustarte lo más posible pero desde el momento en que tú decides correr un maratón tú tienes que cambiar tus hábitos por completo no digo tú cualquier persona lo tiene que hacer y esta sesióncita esta primera sesión que nos hace la coach Estela para si el día nos pega la locura de correr un maratón que yo ya llevo 4 ajá y te puedo decir que lo he corrido en diversas circunstancias y todas han sido diferentes y que cuando no te preparas es el peor error que puedes cometer pararte en la línea de salida sin haberte preparado adecuadamente es un error porque puede ser algo que te puede dañar el resto de tu vida porque son 42 kilómetros pero bueno hay dos cosas que no hay dos datos que no tienes hasta ahorita son muchos uno no tienes las palpitaciones por minuto en estado de reposo ajá y no estás cubriendo el horario que deberías de cubrir para poder eso no quiere decir que tengas que correr el maratón solamente si te duermes de 8 a 4 no solamente tienes que estar consciente que mientras más tiempo duermas en ese en ese rango de tiempo es mejor y va más enfocado hacia el objetivo la gente no está acostumbrada a levantarse a las 4 de la mañana ¿por qué crees que la gente no está acostumbrada a levantarse a las 4 de la mañana Alex? por floja por por ignorante por lo mismo de ellos quieren tener el control de sus horarios sin que les afecte todo su su aspecto fisiológico ¿por qué no te levantas a las 4 de la mañana? por ignorante también ok 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 ya salió ya salió ok 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 bueno lo que pasa es que primero emitiste un juicio y después ya te lo regresé ¿ves? entonces el tema es la mayor parte de los errores que cometemos y por eso te puse ese ejemplo y son dos cosas tuyas que no conocías tus palpitaciones en estado de reposo por minuto y que tienes que dormir de 8 a 4 ajá no me creas y no me crea la gente que esté conectada ¿sí? eso ¿a qué va todo mi rollo este? a que la gente se la pase enfocada en conocer la vida de la demás gente incluyendo la de los artistas la de los futbolistas la de sus vecinos la de los políticos quejanse del peje quejanse de todo mundo y no se conoce a sí mismo esa es la razón por la cual la mayor parte de las personas necesita un coach porque tienes que empezar hoy a enfocarte en ti mismo y dejar de estar viendo novelas o dejar de estar viendo que la panini o dejar de estar viendo que el güey ese que cante que criticó a Tony o sea irremediablemente nos enteramos güey porque va a decir ¿tú cómo sabes eso? si tú no vieras eso ¿cómo sabes? pues porque irremediablemente en el Facebook sale güey yo dije sale masivo ¿quién está atacando? no sé ni cómo se llama el güey ese que está atacando a Tony Antonio Aguilar pero yo conozco a Antonio Aguilar los chavos no sé ni quién es pero veo que hay los chavos universitarios que hoy deberían de estar ocupados en ponerse a jalar están más ocupados en esos temas que no agregan valor de hecho y déjate que no le agreguen valor al colectivo no se agregan valor a sí mismos ¿estás de acuerdo? de acuerdísimo pero fíjate una pregunta Alberto ¿cómo? dando un ejemplo en un promedio de gente joven no sé entre 18 y 29 años acabas de nombrar la generación perdida esa generación está perdida de 18 a 22 años más o menos ¿cómo? ¿cómo si nosotros los que hacemos el coaching los que somos los profesionales en el área no podemos nosotros hacer esos puntos de 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 que no podemos hacerlos a que ellos vengan a la sesión y que ellos son los que se tienen que acercar ellos tienen que tener la apertura ¿cómo uno de ellos podría encontrarse en una en una situación en donde se ponga a pensar oye realmente si ocupo conocerme más a mí ¿qué cosas podrían empezarles a dar claridad a que realmente no se conoce en nada? ese es el objetivo de estos espacios mi querido Alex ¿cuántos espacios conoces así en donde se está hablando de coaching en televisión convencional? ninguno de repente de repente le dan dos minutos a uno que otro coach a nivel nacional o en televisión de paga o sea en cable de repente ¿no? o el que dejan hablar es Audindo Peirón que ni coach es güey pero si tiene muchas ideas de lo que es el coaching o de repente entra Eric Enric Corvera que tampoco es coach pero también le mueve un poquito el güey pero como tiene un montón de followers o por ejemplo Silvia Corzo en Colombia que si es coach ontológica pero lo que le mueve es ella lo que le mueve es el libro de milagros ¿no? o sea y así es un revoltijo güey yo le digo a mi amiga Claudia le digo güey ya decidete porque de repente me enredo yo soy muy apasionado del tema del coaching y hay tanto que hacer en coaching que me enfoco en coaching entonces el punto es la gente cree que mientras más sabe o mientras más se mete en cosas más chingones y ese es el reflejo del por qué te empiezas a involucrar con la vida de este con la vida de aquel con la vida del otro con la vida del otro y que guiñaki y supiste lo que hizo este y supiste porque no te enfocas en ti porque lo dice lo dijo Platón conócete a ti mismo ¿no? entonces ahí está el punto y yo creo que esa es o sea respondiendo a tu pregunta ¿qué es lo que tiene que hacer un joven? dejar de andar buscando afuera y hacer círculos de juventud jóvenes pónganse de acuerdo reúnanse entre ustedes y háganse preguntas yo me acuerdo que cuando no había redes sociales y yo iba a la prepa por ahí de 1900 entre el 86 y el 89 yo me acuerdo no sé si nos estamos viendo todavía Alex pero sí aquí estoy en el Facebook en mi teléfono ¿estás monitoreando? es que no me puedo monitorear yo pero qué bueno sí estamos en vivo yo me acuerdo que estábamos en la prepa nos sentábamos atrás de los salones a preguntarnos cosas sobre todo a esa edad que estás todo intenso eróticamente hablando de chavas ¿no? ajá eso es un tema recurrente a esa altura ¿no? oye ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? yo por ejemplo ahora que veo que los chavos dicen es que yo sufro por tal persona y la amo y me da risa o sea la verdad es que dices eso es falta de conocimiento falta de amor propio falta de todo lo auto ¿no? sí decía por ahí alguien y me gustó mucho tú a los 22 años debes de enfocarte entre los 18 y los 22 años debes de tener 5 autos ¿sí? no sé si escuchaste esa ¿no? pero decía autoconocimiento autoaprendizaje y 5 autos ¿no? ahorita no me acuerdo de los 5 pero se me hizo súper interesantísimo ese 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 video que vi y yo creo que ahorita los chavos y no nada más los chavos güey a ver a ver a ver vamos a ser honestos los chavos rucos los chavos rucos o los los ¿cuántos familiares no conoces güey? que su problema de alcoholismo es por hacerse por la escasez de hacerse las preguntas correctas sí ¿cuántas cuántas señoras adictas al chisme sí que el chisme no es malo el chisme es chido es entretenido pero es vacío es hueco es bueno todo eso pero ¿cuántas señoras que viven a expensas de estar integradas de la vida a los demás por qué no se enfocan en el autoconocimiento por qué no se enfocan en reunirse y no para círculos bíblicos ni esas cosas digo está bien también pero ¿por qué no enfocarse en sí mismas en conocerse como le están haciendo las de speakers güey o sea las chavas y las señoras estas de speakers que están haciendo un trabajo increíble mando un saludo a todas ellas a Gaby este Gaby si es Gaby Gaby Mitri Gaby Mitri es correcto le mandamos un abrazo y a toda su toda su gente su tribu su tribu güey y se están conociendo y esa es la idea y ese es el objetivo también de este canal y de estos espacios que dejes de estar buscando afuera y busques adentro o que dejes de estar fíjate que hay algo que me llama mucho la atención y reitero interrúmpeme güey en cualquier momento saludos a Ceraus que está ahí conectado también y Claudia Castillo que nos manda saludos Humberto Flores un abrazo la gente la gente en general como te digo ya se me fue la idea pero la gente anda buscando anda buscando respuestas afuera cuando las respuestas generalmente están adentro la gente quiere buscar felicidad y está buscando afuera cuando generalmente la felicidad se encuentra en que tengas un sistema que defina hacia dónde vas y que ese sistema te lleve hacia allá y el sistema te diga cómo vas ¿sí? para que tengas cifras tengas datos que te permitan ir midiéndote tú porque si tú te mides en razón por eso te decía los chavos me dan risa cuando dicen que los mandó a la goma la chava puta madre o sea o que no te pelan ¿no? saludos Cierra este el tema es el tema es ¿por qué no defines tú tus políticas? imagínate una empresa sin políticas Alex o un despapalle imagínate una empresa sin procedimientos y hay empresas que no tienen procedimientos ni políticas y son un despapalle nada más que son un gran negocio ¿me explico? es como una muchacha bonita que no tiene preparación que no tiene valores que no tiene políticas y procedimientos ¿sí? como le preguntaba Silvia Corzo 46 años una mujer muy guapa triunfadora ¿sí? en su país la conoce todo el mundo y le pregunto oye ¿y te ha servido ser bonita? dice de inicio sí ¿sí? pero lo bonito no lo es todo porque si yo no hubiera sido lo suficientemente capaz para desarrollarme profesionalmente al principio dependió de que estuviera bonita para entrar a algo pero el resto dependió de mí y tiene razón entonces es una empresa obviamente güey si eres el único que produce zinc en el mundo pues obviamente tengas un desmadre o no te va a ir bien te va a ir bien ¿sí? hay tres cosas que la gente debe tener para que y deben de funcionar las tres porque si no no te va no se logra lo que establece tu sistema tener talento una no todo el mundo tiene talento pero bueno a lo mejor tienes el talento perfecto tengo talento listo tengo disciplina ¿sí? si tengo talento y soy disciplinado constantemente voy a estar renovando constantemente voy a estar reforzando ese entrenamiento así como para correr lo tengo para trabajar lo tengo para desarrollar ideas lo tengo para para lo que sea imagínate talento y disciplina qué chingón esas dos cosas juntas ¿sí? pero si ahí viene el tercer elemento pero si no tienes carácter a la primera que alguien llegue y te diga no güey tú no lo haces para eso o la pinche música que le pones de fondo a tus videos no sirve no ay pues lo quito ay pues perdón ¿no? entonces tres cosas talento y si no tienes talento desarrollalo güey si te gusta es como dice Dindo Peirón es que me gusta la ópera pero pues no no sirves para la ópera pero me encanta la ópera pues no la haces güey pero es que yo amo la ópera pues cómprate el disco porque tú no lo armas güey cuántos güey ese güey que mataron aquí en Reynosa cantaba horrible y cuántos fans tenía ¿no? Chorros ¿sí? el no sé ni cómo se llama el güey de allá de Durango no sé dónde era el que inventó la de Mujeres Divinas la canción de Mujeres Divinas de Vicente Fernández cantaba horrible el señor creo que eso murió también y cantaba horrible y le gustaba a la gente cómo cantaba entonces ¿qué es el talento? pero es algo relativo ¿sí? ¿cuál es tu talento mi querido Alex? el talento simplemente es la convivencia con las personas empatizar generar relaciones con las personas ese es tu talento perfecto muy bien de acuerdo disciplina ¿qué tanto la disciplina te ha dejado en la vida? demasiado yo creo que todo no, no creo estoy seguro que todo porque la disciplina yo la veo como la capacidad de tener la voluntad y el compromiso de hacer las cosas pese a que independientemente hoy tenga el resultado mañana pasado vaya apareciendo poco a poco pero simplemente tener la voluntad y el compromiso de llevarlo a cabo y eso es a lo que le tengo agradecido de que el día de hoy tengo lo que muchas cosas muchas personas desearían tener por lo mismo de que se se pierden no tienen voluntad no tienen compromiso a eso entonces la disciplina uno de las personas que sigo dicen un día la disciplina creo que la disciplina siempre va a vencer a la inteligencia por ahí Yoko Engie es un colombiano japonés a ese ese mero ándale que la disciplina va a tumbar a la inteligencia y de hecho yo creo que siempre la ha tumbado mira la mayor parte de los de los ejemplos de de vida de trascendencia se basan en disciplina porque a ver ahí te va cuántos pelados que salían en el cuadro de honor hoy conoces que hay que sean la gran eminencia ninguno déjate pueden ser eminencia si quieres pueden ser los mejores en el tema pero hoy aquí le llamamos éxito al dinero ¿no? ahí cómo te va ¿sí? ahora viene una corriente muy fuerte en la cual el dinero va a pasar va a dejar o va a convertirse en algo que ya no es tan importante en el ser humano de hecho los millennials en eso se basan ¿sí? que el tener carro tener casa no es importante viajar es importante tener mucho dinero no, no, no es importante conocerse está bien esa parte del millennial me gusta yo creo que la siguiente generación es la que va a venir mucho mejor todavía si es que la sabemos trabajar pero el tema es el lo que el tema de la disciplina para no perdernos en la línea el tema de la disciplina yo creo que es lo único la disciplina es la es el elemento clave para lograr cualquier cosa lograrla terminarla ¿sí? te guste o no te guste vaya contigo o no vaya contigo de acuerdísimo es lo que te hace llegar a la conclusión la única manera en la que a ti te puede la cual tú puedes llegar a una conclusión es cerrar el ciclo y decir bueno hasta este momento ¿lo logré? sí perfecto paso al siguiente nivel porque siempre hay niveles güey o sea nunca acaba esto no no lo logré ¿qué hago? ¿lo repito? sí amo lo que hago me encantó la regué pero lo voy a volver a hacer es como las personas que dicen puta este me fue re mal con este pelado me embaracé pero lo volvería a hacer bueno está bien ok güey está bien cada quien entonces la disciplina es lo que hace voy a volver a empezar y volver a empezar ¿cuántas veces digo cuando ves las historias las biografías de la gente ¿cuántas veces no ves esa expresión? güey me equivoqué no sé si has visto mira ve Netflix está bien está bien todos vemos de algún modo Netflix ajá chéquense el video de Maradona creo que no sé si está en Netflix o está en Prime pero en la historia de Maradona en Los Dorados de Sinaloa ajá sí recomendable güey 100% recomendable no lo vean que por el desmadre que sea Maradona no de hecho son muy inteligentes los productores seleccionaron algo que verdaderamente les sirva a la gente para aprender y vean muy recomendable vean ese contenido son 10 es una miniserie dura 10 10 este así como la de Jordan que está en Netflix ajá nada más que Jordan es otra cosa o sea Jordan Maradona ahí es donde yo me doy cuenta güey la diferencia entre la disciplina Jordan y el talento Maradona este diferencial que hay aquí entre estos dos se llama disciplina sí o sea Maradona en el fútbol es Dios para los argentinos y para mucha gente en el mundo como Pelé nada más que a Pelé no lo vimos muchos no lo vio mucha gente lo vemos por videos y una selección de videos a Maradona lo vimos regándola drogándose y arriba y abajo entonces bueno mi generación la tuya no entonces hoy hoy no tienen un ídolo a lo mejor Ronaldinho y ya no lo vieron pleno Messi ¿no? y Messi es tan hermético güey tan 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 millennial pinche Messi ¿no? entonces esa diferencia se llama disciplina ¿sí? no sé si ya viste esa serie tú la de Jordan te la recomiendo demasiado si no la has visto ok yo soy de la generación de Jordan yo vi a Jordan jugar ok yo no me perdía los juegos de Jordan cada fin de semana y ahora que veo ese ese contenido digo wow por eso ese güey era así por eso güey era espectacular ver a Jordan o sea el básquetbol norteamericano tiene una historia antes y después de Jordan ¿por qué? por la disciplina y por el tercer elemento que es el más importante desde mi punto de vista para 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 todo el carácter si no tienes carácter por mucha disciplina que tengas el carácter es el enlace entre lo que eres y el colectivo es correcto sí sí y la disciplina es el enlace entre tu mente y tu cuerpo sí y el talento es una iluminación divina desde mi punto de vista porque se nace con el talento el talento con el talento se nace sí ahora que mencionas eso de lo del del carácter ¿cuántos casos no conozco de gente y gente tanto de mi edad actualmente de chavos de adultos que por el carácter es su talón de Aquiles cuando les vienen a decir un colectivo oye güey es que estás bien pendejo es que eres esto o eres aquello o no vas no vas por el buen camino o en la familia acá en la misma familia es que tú no nos naciste para esto es que eres la deshonra de la familia es que eres un no sé lo que sea lo peor del mundo por no tener ese carácter ese ese espacio que tú que tú mencionas se van para abajo y cuántos líderes de opinión cuántas personas que pudieron haber revolucionado la industria de X o Y o haber hecho algo totalmente increíble se derrumban y olvidan lo que era y se van por otro camino que es impuesto por otras personas y ni siquiera por ellos que la idea es si lo quieres tú hazlo tú güey sin importar lo que diga la gente sin importar lo que diga lo otro y fíjate que voy a dar una pequeña anécdota que me pasó a mí cuando yo empezaba en lo de el coaching que también me apasiona mucho dar conferencias hubo una temporada la principal cuando recién terminé de estudiar en donde yo quería darle a una asociación civil no una sociedad civil a una asociación civil casi una de esas no sé creo que es lo mismo que una ONG no sé de esas que ayudan sin lucro literal que literal están para toda la gente y demás no voy a decir el nombre para no comprometer porque hay gente que conozco pero que yo dije ¿sabes qué? voy a darles algo de valor voy a juntar a todas las personas a las que ellos tienen acceso para darles una conferencia algo para que se lleven y al final de cuentas si su chamba es ayudar al colectivo sin ninguna intención de lucro yo no lo voy a hacer y ellos tampoco fue una junta con ellos que fue lo que pasó de una otra manera me dijeron ¿sabes qué? independientemente lo que tú tengas de valor que sea lo que nos dices de estos temas estas charlas no vamos a hacer eso porque la gente no lo ocupa y yo les digo es que güey ¿cómo me dices que no lo ocupa? si yo lo estoy viendo es en mi comunidad güey y yo les digo ¿saben qué? de nada les sirve porque son una organización que tienen mucho contacto con los aspectos bíblicos o que ponen mucho en manos de Dios sus planes que hasta antes de sus ceremonias hacen un ritual de una oración exclusiva y yo en una junta les dije ¿sabes qué? ¿de qué te sirve decir que estás ahí para ayudar? si eres una persona que nada más está bajo unos intereses personales y no palpables ante una necesidad que hay afuera yo te estoy diciendo que te la voy a a que quiero contribuir a que se a que se apoye ¿no? y les pisé callo y gacho y de una otra manera ¿qué hubiera pasado en dos escenarios? si no hubieras tenido yo en este caso el carácter de pararme y decirle ¿sabes qué es? es que mira es esto yo lo que te vengo a dar de una otra manera si tú no vas a ser intermediario para yo hacerlo yo voy a ver cómo pero lo voy a lograr cualquier persona si hubiera dicho es que ¿sabes qué? las circunstancias de los demás porque la gente dice que no porque me dicen que yo no puedo se hubiera derribado ¿y cuántos chavos posiblemente ahorita porque desconocen lo que vinieron a hacer o al menos su talento y lo que quieren lograr con el servicio a la gente dicen no por lo que la gente va a decir o no porque la gente no cree que yo tengo la capacidad claro tiene que haber una congruencia entre lo que dices y lo que haces pero ¿cuánta gente veo que dice sabes que no? me ganó lo que dijo la demás gente y yo me quedo en último plano y que ganen los demás con su opinión y yo como no me conozco valió mal y déjate la gente me gano muchos enemigos cuando digo esto pero ya me cansé de no decirlo porque cada vez estoy más seguro que la familia es un cáncer y a lo mejor hasta a ti te pega porque tú eres mucho de la familia pero para mí la familia es un cáncer a veces los peores comentarios o las peores afirmaciones o las peores críticas vienen de tu mamá o vienen de tu papá sí y yo me acuerdo y no de mi familia alguna vez alguien me dijo porque a veces nos creemos los dueños de la verdad como pareja por ejemplo y me dicen me dicen un día es que ya no estoy contigo porque eres un manipulador y quieres que las cosas sean como tú dices si no son como tú dices todo está mal dije puta en ese momento no lo entendí pero tiempo después dije puta qué razón tenía esta chava ¿no? si es cierto güey o sea si es cierto yo soy el mejor ejemplo de lo peor que viví durante mucho tiempo y por eso me dediqué al coaching porque estaba harto de mi vida estaba harto de mí y estaba harto del efecto que tenía en el impacto con las demás personas entonces ¿qué empecé a hacer? dije pues ¿qué hago güey? ya le probé por aquí ya le probé por allá ya le probé con estos ya le probé con aquellos no jala güey ¿qué hago? pues busca adentro y es como cuando dice la gente fíjate qué curioso ¿no? yo lo siento igual porque finalmente respetando la religión que sea casi todo se basa en lo mismo cuando te encuentras a ti te encuentras con Dios ándale buenísimo pero si no te ¿cómo te vas a encontrar con Dios si no te encuentras a ti? si andas buscando y está bien o yo no lo critico qué buena onda que vayan a los hospitales y lleven despensas y que lleven tacos y que lleven café y que lleven yo lo he hecho también y te sientes bien por un ratito pero es un placebo ¿sí? porque regresas a tu realidad y mientras tú no cambies mientras tú no te sientas feliz mientras no te perdones mientras no te encuentres pues vas a seguir siendo lo mismo por más imágenes que tengas acá atrás y por más y por más logros que tengas acá o allá va a seguir va a seguir sintiéndote vacío y para eso sirve el coaching sí te dejas de vender ideas te dejas de vender ideas a a placebo así a placer y te confrontas con lo que realmente hay y lo y lo te apalancas dices sabes que hasta aquí güey o sea realmente esto es lo que soy voy a trabajar sobre ello no te vendes películas no te vendes información de afuera realmente ya empiezas a comprender las cosas como tú las tienes que comprender sin que la gente o cosas externas te vengan a decir la realidad la realidad es lo tuyo te das cuenta que eso es el sistema eso es los cinco sistemas que tenemos afuera o sea la gente no es feliz porque no la acepta la familia o porque la familia la juzgó en navidad o porque te embarazas fíjate hace lunes platicábamos de este tema no sé si me viste pero resulta que es más valorado o más apoyado el que seguramente es de conocer historias así porque abundan del típico chaval que embarazó a la novia ¿no? sí ¿cómo reacciona la familia? primero no ¿cómo es posible? un pedo mundial ¿no? ¿y qué terminan haciendo la familia? ¿qué terminan haciendo? ay bueno ya le damos espacio aquí está bien no pasa nada ¿en qué contribuimos? exacto exacto vamos a apoyarlo pobrecito pendejo ¿no? o sea todavía le vamos a hacer el favor güey ¿sí? pero lo ayudan ¿estás de acuerdo? sí sí no lo ayudes güey no lo ayudes que se la rife solo a ver cómo le hace así como pudo aplicarse ¿sí? así lo aplicaban en los tiempos de los abuelos de mis abuelos de tus bisabuelos ¿ok? no güey pues dale a ver cómo le haces ¿sí? no en todos digo pero bueno así sucede y el otro escenario es fíjate fíjate ¿cuánto? vamos a hacer un cálculo aquí aprovechando que estás tú para que la gente no me crea vamos a ver si te crea a ti supongamos que te tuvieras que casar tienes 21 años 22 años supongamos que la regaste y entre comillas porque la verdad es que tener hijos es una cosa espectacular sí, sí, ahí está el güey desde mi casa desde mi casa sí, mi hijo tener hijos es una cosa tremenda es una cosa súper recomendable en estos tiempos está un poco cabrón por el mundo cómo está pero bueno aquí nos tocó vivir supongamos que te vas a casar ¿cuánto crees que te gastarías en casarte? más o menos nada más por el civil el puro casamiento y bueno iglesia y civil pura familia nada más pues ahí ya es tan fácil unos 200 mil pesos 150 mil pesos ponle 150 humildemente ¿sí? humildemente 150 ok tu novia está embarazada tiene 3 meses ¿sí? y pues todavía no se le nota obviamente y te van a apoyar en tu familia tu hermano se va a mochar acá tu cuñada tu otro hermano toda tu familia se van a mochar 150 mil bolas ¿no? este y todo se hace la fiesta padrísimo ¿sí? y luego te dicen ¿sabes qué mijo? para que no batalles vete a vivir ahí a la casa de la abuelita ella ahí está no te va a dar guerra no te va a dar problema vete a vivir ahí este ahí en la parte de arriba ella vive abajo ¿no? vete arriba y ya te vas a vivir ahí ¿sí? ya no tienes que conseguir casa ya te dieron casa güey ya te consiguieron casa y ¿sabes qué? ya conseguí un crédito para que tengas coche porque ¿cómo va a andar el bebé solito? ¿o cómo vas a andar sumiendo el bebé a camiones? ¿no? imagínate ese escenario ¿no? ok güey ya se les olvidó que embarazaste una chava a los 19 años sí por eso te digo el cáncer de la familia pero porque digo todo el mundo podrá estar diciendo pinche Alberto ¿cómo es posible que a poco él dejaría a su hijo desvalido pobrecito? o sea no manches güey sí lo haría sí lo haría sí lo haría te lo juro que sí lo haría ¿sí? ¿por qué? porque tienen que aprender o tenemos que aprender nosotros mismos qué tan capaces somos así como bueno ya se dio cuenta el muchacho de que sí puede embarazar a alguien sí pues ahora tiene que darse cuenta que la puede mantener y que tiene que salir adelante por sí mismo porque güey o sea qué sentido tiene o sea al rato que se divorcia no yo no me entendí con la chava eso es muy pesado eso de ser papá me voy a divorciar ándele mijo véngase para acá otra vez ¿no? ok déjate de eso exacto muchísima gente güey muchísima por eso digo que el tema de la familia es un cáncer pero bueno no me crean váyanse a las váyanse a las estadísticas la familia ha fracasado como concepto ¿sí? la familia el concepto de familia ha fracasado como concepto si hay familias que se apoyan se ayudan y son no hay familia perfecta hombre ¿cuántas veces vimos a los viejitos? ay que cómo me gusta esa pareja de viejitos se ve que se quieren mucho güey y a los 65 70 años se andan divorciando ajá ¿sí? y siempre había sido una bueno son son situaciones que de repente no digo que la generalidad no lo puedo generalizar pero el tema es que tampoco podemos generalizar que la familia es el mejor concepto que existe en el mundo hay diversas formas de convivir ¿sí? ¿cuántos chavos cuántos niños son infelices porque a huevo tienen que estar casados los papás y estar viendo que se están peleando o estar sintiendo la batalla del odio que se tienen sus papás y no ¿para qué güey? ¿sí? entonces ok son mis rollos no me creas vívanlo pero te pongo el otro escenario mi estimado a ver 150 mil pesos dijiste ah 150 mil ok supongo que tú a los la loca tuviste una loca idea a los 17 años y dijiste me quiero independizar ándale joven me quiero independizar quiero ponerme a trabajar si voy a seguir estudiando lo que a mí me convenga según porque yo tengo la idea de tener un negocio y quiero establecer este negocio y quiero desarrollarme profesionalmente por mi cuenta pero quiero vivir solo no quiero vivir con una familia ¿sí? ¿familia? ¿cómo ven? coopérense ¿no? sí coopérense ¿sí? a ver abuelita tú tienes una casa donde puedo ir a vivir arriba solito o junto o una una que está ahorita sola abandonada ya en García güey no importa ¿sí? ¿cómo ven? ¿sí? o que llegue un tío y te diga ah chinga te vas a independizar sobrino sobres mira ahí tengo un cotlas 86 bien madreado pero nada más necesita como unos 3 mil pesos para que lo eches a andar vas a hacer un chingo de gasolina pero vas a tener con qué moverte bien administrado agárralo ¿sí? y otros tíos de 10 mil bolas otros tíos de a 5 este los abuelitos hay otros 2 mil 3 mil y te juntas ya no 150 mil 100 mil pesos para tu primer año de vida independiente ¿cuántos casos conoces así? muchísimos y sobre todo fíjate 100 mil pesos es una uno diría 100 mil pesos ay es un chorro pero no güey no es la renta güey la gente cree que en este caso los chavos por lo general que son los que están haciendo esto como que se puso de moda creen que solamente el tener su mochilazo tener su sleeping o lo que sea la van a armar y les va a ir favorablemente no es toda una responsabilidad bien cabrona y se las digo así tal cual o sea no es tan sencillo como te lo dicen en las películas de que ay decidió agarrar mochila y se fue a viajar en Europa a Los Ángeles a Hollywood y tal y está no y más en un país como México no el tema el tema aquí es si te es más rentable regarla güey porque todo el mundo te ayuda pero yo te aseguro yo te aseguro mira los chavos son esta generación aventada un poquito pero porque se han notado más que antes pero la gran mayoría siguen siendo como fue nuestra generación tu generación o mi generación siguen teniendo miedo siguen teniendo miedo o sea a eso me refiero el cáncer de la familia no está no radica en la exageración del amor hacia los hijos o la sobreprotección el cáncer de la familia radica en el miedo que tienen que los hijos se van a casa ¿sí? radica en el miedo que tiene la mamá de la de la chava con la que se va a casar tu hijo de que no lo tiene igual el cáncer de la familia radica en el miedo que tiene el papá desde que nació la niña de con quien se va a casar la madre que hueva entonces a eso me refiero yo con eso o sea hoy en día la libertad está tan 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 escasa tan escasa en el sentido del que la gente no no vive libre güey y por qué no vive libre porque estamos cundidos o llenos o cubiertos de miedo la gente tiene miedo y por eso ahorita estamos guardados en nuestras casas porque tenemos miedos de enfermarnos de coronavirus cuando yo no conozco aunque tú sí pero bueno yo en lo personal será porque estoy muy bien encerrado no conozco a nadie que se haya muerto de ese rollo y mis teorías van a otro punto que no quiero discutir porque de repente la gente se pone bien salvaje y no me importa pero yo creo que ahora y lo dijo muy bien el doctor de la O secretario de salud de este estado de Nuevo León mientras sean peras o son manzanas todos están muriendo de coronavirus así lo dijo ¿no? o sea sí o sea como dicen mientras en lo que se investiga eres culpable sí en lo que se investiga te moriste de coronavirus puta que fácil güey entonces ahí es donde hay ese tipo de cosas que hace que la gente tenga miedo ¿sí? y pues también ahora ojo ojo y también es muy importante eso porque también lo mencionaste ¿cómo se puede acercar a alguien a tener coaching? también es un tema de poder adquisitivo güey o sea también es un tema de cultura una persona de bajos recursos una persona de baja cultura llamémosle así difícilmente se va a meter a tomar una sesión de coaching porque lo que quiere es comer cabrón ¿sí? el coaching es fresa ¿sí? el coaching es aristocrático llamémosle así cuando o sea a ver yo tengo yo tengo aunque aunque si nos ponemos estrictos yo creo que la pobreza no radica en lo que tienes en la cuenta o en tu bolsa sino lo que tienes en la mente y ahí regresamos a los tres elementos ¿sí? si eres pobre imagínate ¿de qué te sirve tener talento? ¿cuántas personas no hemos cuando nos hemos subido del camión de repente oímos cada artistazo güey ¿qué dices? los que están en multimedia apestan al lado de este güey ¿cuántas personas no hemos visto que tienen la disciplina de todos los días estar haciendo ejercicio en el parque que están bien super mamados y que ¿por qué no podrían estar haciendo eso a un nivel superlativo? ¿sí? pero no tienen carácter o tienes carácter y tienes talento pero no tienes disciplina exacto entonces se tienen se deben de tener los tres la pobreza es la ausencia de alguno de esos tres ahora no estamos diciendo que seas disciplinado que seas talentoso y que seas este que tengas carácter estamos hablando de que el coaching se basa en eso el autoconocimiento ¿cómo vas a saber quién eres si no te pones a prueba? si no experimentas si tu familia no te deja irte de tu casa si no tienes carácter para decirle a tu papá es que ¿sabes qué güey? estés de acuerdo no estés de acuerdo me voy a ir es más ya tengo mis cosas en el lugar donde voy a vivir y no te voy a decir porque ya me tienes harto te quiero pero ya me tienes harto si no tiene el carácter los chavos ese es el problema güey vamos a hacer un ejemplo fácil no tienes el carácter para contradecir un maestro porque tienes miedo que te repriebe si no tienes miedo tú como mujer y peor güey las que las que las que señalan a los maestros que las están acosando son criticadas por otras mujeres el peor crítico de una mujer es otra mujer las ayudan más los otros chavos por mucho que las del mantel verde este nos critiquen pero las ayudan más otros hombres sus amigos o sus parejas que otras mujeres si yo he conocido un montón de alumnas que se visten bien que se arreglan bien que son muy guapas y todo puta y las que están dicen sus amigas las critican y las tachan de todo lo que quieras entonces realmente tenemos un problema grave en esta sociedad en la que tenemos basada en un sistema que se ha vuelto lo que es basado en todo lo que mencionamos hace ratito en una ausencia total de la introspección o del amor propio ¿cómo ves? y fíjate que es algo muy polémico porque cuando empiezas a hacerlo a contracorriente realmente ya empiezas a ser parte de esto de empezar a conocerte a los ojos del pueblo te queman eres el el rarito eres el extraño eres el el que va en contra de lo que se dicen las normas y eso a veces fíjate hay gente conozco a tanta gente que quiere dar ese salto cuántico ese salto de fe o como muchos le digan que ellos por intereses de por medio es que si lo hago la familia me va a dejar de hablar es que si lo hago me deja la novia me deja el novio es que si lo hago pierdo el trabajo y entra lo mismo del miedo fíjate que se dejan apalancar más por sus intereses externos de por medio no confiando en que los puedan conseguir por mano propia y ya de la manera como ellos deberían hacerlo y es un juego de bandos o sea es muy difícil la transición para ellos desprenderse de lo que conocen que realmente pues ahora sí que como bien dirían la gente no tiene no le tiene miedo al cambio le tiene miedo a ser cambiada a confrontarse a ir a entender que lo que ellos hacen no es lo que les está dando lo que quieren a tener humildad de reconocer por eso te puse el ejemplo del chavo que embaraza a la novia güey que puede ser peor que eso que te drogues y ellos los andan llevando a las clínicas sí o sea ok te la compro no embarazaste a nadie te volviste adicto a la cocaína sí cuántos chavos siguen siendo adictos a la cocaína por la sobreprotección de la familia güey sí entonces eso que dices tienes razón mientras no sucede pero cuando sucede te das cuenta que la familia termina apoyándote ok los conservadores dirán como dijo nuestro presidente o la mentalidad conservadora dirá es que para eso está la familia para ayudarnos no cabrón está para ayudarte para apoyarte pero no para solucionarte el pedo sí y ahí es donde la familia echa a perder todo en la sobreprotección sí porque y luego el tercer ejemplo que yo les ponía porque decía el que el que el que buta y no estudies una carrera porque güey un día como tú dijiste es que me da miedo que me dejen de hablar en la casa güey embaraza a tu novio y vas a ver todo lo que va a pasar güey no estoy diciendo que lo hagan güey pero simplemente estoy diciendo cuántos ejemplos no hay así voltea a tu alrededor y todavía y todavía hacen fiesta güey y se lo están pasando con madre y todos bien felices yo lo que supongo que lo que la gente le gusta es la fiesta aunque la cagues ya la que gaste vamos a hacer fiesta sí entonces el punto es ese todo lo que dijiste ahorita lo he hecho abajo yo en el mejor de los sentidos con lo que te acabo de decir si tienes miedo joven si tienes miedo chavo de que te vayan a dejar de hablar no te van a dejar de hablar güey y si te van a dejar de hablar créeme que te van a hacer un favor porque vas a tener que salir por ti mismo adelante o vas a tener que salir y te vas a conocer que es la mejor manera de salir adelante sabiendo quién eres verdaderamente tú sí primero supongamos que de manera hipotética tus padres y tu familia y tus tíos y tus abuelitos y todos los metiches y los cuñados y los parientes de todos la familia metiche que agregada cultural no te apoya perfecto en ese momento de que te vas a dar cuenta de que está solo de acuerdo que sigue te vas a dar cuenta si verdaderamente quieres a tu chavo o no la quieres ¿estás de acuerdo? porque si la quieres ahí es la pregunta que te tienes que hacer güey ¿qué voy a hacer? está embarazada va a tener un hijo mío mi familia no me apoya ¿qué voy a hacer? tienes que tomar una decisión ¿la dejo? me hago me pierdo güey me desaparezco ¿sí? y en ese momento tienes que soy un hijo de puta en ese momento la respuesta es esa ¿no? soy un hijo de puta ¿no? ahora si dices no güey ¿cómo la voy a dejar sola? yo la quiero güey la quiero mucho no la voy a dejar jamás le va a faltar nada a mi hijo yo le voy a echar ganas ¿de qué te estás dando cuenta? eres una persona que tiene sentimientos que eres responsable ¿sí? y como le dijeron a Franco como le dijo Franco Escamilla a su esposa de los 10 pesos que ganan 9 son tuyos ándale güey todo ese todo eso wow ¿no? wow pero es Franco Escamilla güey ¿no? sí todo el mundo lo conoce entonces ¿cuántas historias no están sucediendo así allá afuera? más como la primera ajá ¿sí? ¿pero por qué? porque al chavo no le das tiempo de darse cuenta quién es güey ¿qué haces? bueno si una regañiza ¿qué es lo que tienes que hacer? pues agachar la cabeza y decir pues ni pedo ni pedo ni siquiera te das cuenta de lo que pasó ¿sí? porque el papá tampoco está preparado para hacerle las preguntas correctas al hijo ¿sí? entonces para eso sirve el coaching si estás en una situación mira vamos a cerrar el programa de hoy con estas preguntas ¿qué te parece? dale o planteame preguntas que a lo mejor un chavo que está confundido tendría que hacer ¿sí? a ver una muy cotidiana a ver venga una muy cotidiana ¿cómo empiezo a conocerme? ¿qué parte de ti quieres conocerte? todo ¿quién? ¿a qué? ¿cuál es mi propósito? espérame todo es muy ambiciosa tu deseo mi estimado vámonos por una parte es como yo reacciono no se hace cuenta que yo soy yo como coach así me dices no es como cuando llegan y me dicen es que quiero saber cómo funciona todo SAP y toda la comunidad de consultores de SAP en el fondo ¿no? ok a ver una más específica no está buena tu pregunta porque eso es lo que te preguntan así llegan y te preguntan quiero conocerme todo ok felicidades qué gran momento para tu vida quieres conocerte todo vamos por partes ¿por cuál parte quieres empezar? por la parte profesional de la que muchos dicen la parte vocacional ¿no? la parte vocacional ¿para qué eres bueno? por ahí empezamos ¿te parece? ahí empezamos venga por ahí podemos empezar es un buen principio ¿para qué eres bueno? ¿para qué sirves? puta madre ¿no ves cuántos ejemplos hay en los que se pasan semanas y me dicen profe es que no encuentro todavía para qué soy bueno o si me decían en la uni güey y si saben pero les da miedo decir para lo que son buenos porque les da pena ¿sí? en algunos casos otros les da vergüenza decir que son buenos para algo muy sencillo porque están basados en lo que van a opinar otros no güey te estás haciendo un análisis tú a mí no me importa yo desde que desde el primer día de la sesión y creo que te lo dije a ti también siempre lo hago así a mí no me importa lo que tú seas se va a acabar la sesión y yo voy a seguir haciendo mi vida güey yo soy coach si yo me pongo a preocuparme de todos los pedos de la gente que yo atiendo ¿sí? pues me muero yo de la impresión de la pena de ver tanta gente jodida de acá ¿sí? entonces ok empezamos por ahí ¿te parece bien? dale ¿cuál otra pregunta? para que nos hagan preguntas la gente de los cuatro que están ahí conectados pero a ver tú la de la vocación ok ¿cómo? no sé algo que digan los jóvenes ¿qué problema tienes? ¿qué problema tienes? pues tengo dependo mucho de la gente ¿cómo me independizo de la gente? ¿cómo te independizas de tu familia? de la familia ¿sabes cuánto vales o cuánto cuestas? sí 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 ¿cuánto? ¿cuánto cuestas promedio semanal? ah promedio semanal ah sí porque una cosa es que no yo valgo mucho yo soy un yo me amo es una cosa pero ya yendo a lo tangible ¿cuánto cuestas? no pues uno diría un millón de dólares no no eso es según tu valor que tú te atribuyes pero no 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 vámonos a cosas renales ¿cuánto cuestas tú a la semana? si yo te tuviera que mantener ¿sí? si tú fueras un papi chulo güey ¿cuánto tendría yo que darte en dinero o en especie para que tú puedas sobrevivir sin que te preocupes de nada para vivir no te pongas exigente sí 30 mil a ver ¿por qué? ¿por qué? a ver porque hay gente que se quiere independizar pero ni siquiera sabe cuánto cuánto cuesta esa persona cuánto te gastas de comida cuánto te gastas de pasajes o de gasolina cuánto consumes de energía eléctrica en tu casa o sea cuánto cuestas güey y ahí es donde dice la gente pues no sé vos lo tienes que saber si no cuánto vas a tener que ganar para poderte mantener solo y el tema no es tener valor para salirte de tu casa eso es fácil lo que te da miedo es hacerte responsable de tus gastos y es que ¿sabes cuál es otro problema? que los chavos piensan que por salirte de tu casa tienes que mantener el mismo estilo de vida que te dan tus padres que por muy jodido que sea es mucho mejor que el tuyo viviendo solo entonces ¿cuánto cuestas? esa es una muy buena pregunta de inicio yo no estoy diciendo ah no pues hazle así 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 no güey yo soy coach yo te pregunto ¿cuánto cuestas? ¿sí? no te estoy preguntando ¿cuánto vales? porque eso es subjetivo lo que es muy objetivo es ¿cuánto cuestas? ¿cuánto cuestas? y en razón de cuánto cuestes hay que ir luego a preguntarse ¿cuánto tienes? ¿cuánto tienes? luego otra pregunta muy cotidiana échala ¿cómo encontrar el amor de mi vida? esa es muy cotidiana ok ¿cómo encontrar el amor de tu vida? ay güey ok a ver a ver ¿qué es lo que más amas de ti? el cariño el cariño que yo doy o sea mi manera de ser podrían decir ¿con quién? conmigo que me me cuido me chuleo ok te cuidas y te chuleas ¿conoces a alguien que te cuide y te chulee tanto como tú te cuidas y te chuleas a ti mismo? sí dirían ok dirían ¿no? supongamos lo que pasa es que el parámetro eres tú mismo ¿sí? porque otras personas te dirían esto ¿qué es lo que estás buscando? y sale de repente cada vato que pide una Miss Universo y digo oye pues qué bueno que tengas esas aspiraciones pero ¿qué te parece si primero vamos viendo qué es lo que a ti te gusta sentir por ti? ¿no? sí hay que partir desde adentro no partir desde afuera con el tiempo te vas dando cuenta ya cuando tienes cuarenta y tantos años y haces una compilación y un resumen de todas las personas con las que has andado dices güey soy la Cruz Roja ¿no? o sea agarré parejo o sea si todos mis novias hubieran sido como yo quería que fueran no hubieran novias hubiera una hubiera habido o hubieran pues hubiera sido muy poquitas pero todo va a ir acorde a las condiciones y a las circunstancias ¿no? y para eso tienes que vivir alguien decía por ahí que tener novia elegir novia o para elegir con quién casarte es como encontrar los tenis perfectos para correr un maratón bueno creo que me lo inventé yo eso ¿por qué? porque tienes que usar un chingo de tenis antes para encontrar los que te formen que te vienen justamente entonces yo sé que hay muchas personas que por ahí dicen no con el novio que tengas nada más ten uno o dos máximo tres y ya con ese te casas no señora por favor ¿en qué planeta vive? ¿no? ¿cómo te vas a conocer con una sola persona? pues esto no es magia ¿no? esto no es el espíritu santo que va a venir y te va a tocar y va a decir es ese y luego con ese se casan y puta madre y todavía tienen tres hijos sí sí y luego llegan y te dicen yo siempre te dicen yo nunca he nunca he querido a mi nunca he querido a mi esposo ¿y cuántos años llevan casados? doce ¡ay cabrón! y doce años con un pelado que no quieres o sea ¿cómo güey? ¿no? te va a llegar gente que ya está casada no sé tu caso pero te va a llegar gente que dice es que yo no quiero a mi esposo ¿y qué haces con él? sí pues no sé ¿cómo no sabes? ¿por qué vives con él si no lo amas? sí y tú no le vas a dar la respuesta la persona se la tiene que dar solita sí es que por mis hijos y ya le preguntaste a tus hijos es que son muy chiquitos ¿qué edad tienen? 15 años no chingues no son chiquitos sí sí y de repente tampoco no te llegan jóvenes que dicen que están bien se drogan güey porque sus papás se están divorciando no, no, no que no me vengan con eso ¿no? yo le he preguntado a chavos que se drogan ¿y por qué te drogas? pues porque me gusta güey entonces ¿por qué le echas la culpa a tus papás? es una manera de salir papá es otro pedo echarle la culpa a otros ¿no? y ellos lo saben la gente que se droga lo sabe yo nunca me he drogado discúlpenme no puedo encontrar empatía porque nunca está drogado pero hay otras maneras de sentirse igual ¿sí? enamorado estar enamorado es estar como drogado ¿por qué? porque no puedes vivir sin la persona más o menos o no puedes vivir sin mamá todos los días tienes que hablar con mamá por teléfono por whatsapp todos los días cabrón porque si no ¿qué? ay no va a creer que no la que no la que no la quiero que no estoy con ella me va a sentir mal así es entonces es una especie de droga en fin realmente ¿cómo concluimos este programa mi querido Alex? la verdad que me la pasó increíble contigo en esta hora y media que se ha ido como agua ¿cómo podemos concluir? yo ya hablé mucho no me hagas hablar porque yo me pongo a hablar y la gente te quedas de tener a la audiencia así con las uñas ya todas mordidas y hasta el dedo ya se les ha devenido es que son temas muy muy este muy cotidianos y que la gente no no ve con los mismos ojos que tú y yo los podemos ver porque están teniendo otro punto de observación están viéndolo desde otro ángulo como tal por ejemplo hay un ejemplo que dicen ¿qué tengo aquí? no, pues es cinco dedos seguro si lo ves desde otro ángulo ya dices no, pues tienes una mano o sea, la gente siempre ve desde su perspectiva pero hay muchas maneras de ver las cosas esa está chida explícasela bien a la gente esa está chida porque el tema es que pongas la mano delante de ti ajá ¿sí? ¿cuántos dedos ves? ¿sí? cuatro ahí cuatro sí no, no, bueno ah, cinco y seis ok es que creo que no te lo sabes bien déjame te lo explico porque eso eso salió en el silencio de los inocentes ajá en una película sí a ver si tú ves cinco dedos es porque estás viendo la mano ¿sí? pero mírame a mí ¿cuántos dedos ves? mírame a mí o sea si tú me ves a mí que es una idea del objetivo cuando algo se atraviesa entre tú y yo siempre vas a ver más dedos porque si dejas de ver el objetivo si dejas de ver el objetivo vas a ver cinco dedos ajá vas a ver la mano vas a ver lo que estorba pero si sigues viendo el objetivo por más cosas que te estorben a ti nunca vas a poner atención realmente en lo que te estorba sino vas a seguir viendo el objetivo y aquí yo creo que lo dices bien qué bueno que lo dijiste porque se me hace una excelente analogía cuando nunca dejes de verte a ti yo sé que nos han enseñado que eso es ser egoísta que eso es ser pecador que tienes que amar al prójimo como a ti mismo pues primero empieza a amarte por ti mismo para saber cómo amar al prójimo cabrón sí güey entonces ¿cómo vas a poder saber cómo se ama al prójimo si no te amas a ti mismo güey? esa parte le faltó explicar a Jesús ¿no? perdón a los conservadores pero esa parte les faltó explicar a los católicos para que no se me ofendan los católicos los del máster sí entonces el tema es ese ¿cómo cómo puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo? hay que iniciar el viaje sí exacto ama al prójimo como a ti mismo digo ah cabrón pues si no me amo yo ¿cómo le hago? ¿no? entonces están de la chingada así es ¿qué más mi estimado? pues simplemente entender entender chicos audiencia las personas que estén aquí conectadas que son seis personas le damos un fuerte abrazo y a todas las personas que se conectaron todos estos procedimientos del coaching la verdad con lo que nos comentó Alberto mi estimado amigo y colega también lo que yo les puedo estar proporcionando es un viaje un viaje que nunca termina siempre hay cosas nuevas siempre hay cosas que hay que descubrir siempre hay cosas que entender pero si no empiezas el viaje nunca vas a a darte la oportunidad de comprender el por qué tus resultados están así el por qué tus relaciones están así el por qué te sientes así el por qué dependes mucho de la pareja el por qué dependes mucho de la familia el por qué te sientes mal en el trabajo que estás haciendo o sea hay una explicación que solamente tú puedes darte para poder comprender el por qué te sientes así y también hay una explicación que necesitas entenderte a través de la estimulación de un coach para que tú puedas llevar a cabo ese viaje de la manera en como te lo acabamos de platicar entonces simplemente no te fijes en la pastilla mágica en lo que también la gente te dice haz esto y vas a tener aquello haz esto ok eso es desde una percepción personal también hay muchas personas que yo les dije hace poquito a un grupo de personas que les di clase les dije ¿cuántos han ido a comprar un libro a la biblioteca? a la librería no pues que tal ¿conocen a Robert Kiyosaki? sí él escribió el de padre rico padre pobre o bueno el de los secretos de la mente millonaria del otro del Eker del Harreker ¿cuántos conocen a una persona que se ha hecho millonaria leyendo el libro del Eker? nadie levantó la mano y yo le dije yo sí ese güey ese güey que lo escribió porque él él lo escribió él a él se le hizo y tú crees en la mente que por ir a comprar un libro y leerlo y volverlo a leer y volverlo a leer ya vas a tener los secretos de la mente millonaria y le dicen te están dando lo que a ellos les funcionó tips y todo pero muchas personas dicen yo hago lo que de acá lo que se me ofrece y yo ya tengo y no güey no necesitas entenderlo embonarlo con tu propio sistema que fue con lo que arrancamos está Alberto y yo si no lo tienes si no tienes un correcto manejo de los datos que te involucran en ese sistema cómo funcionas dónde debes de poner la atención cómo cambias aquí el engranaje va a ser todo un caos inclusive me gustaría cerrar al menos mi conclusión Alberto con esta espérame antes de que concluyas déjame decir algo algo todavía más gracioso que eso que acabas de decir pensar que comprarte el libro de Kiyosaki te va a hacer millonario porque ese pelado es un experto que ya es millonario es tan absurdo como pensar que vas a aprender del maestro de la universidad y que lo santifican o sea felicidades a mí me mandaron felicitaciones ni contesto a mí que me digan maestro no me agrega valor o que me digan profe no me agrega valor para nada ¿por qué? porque güey ¿quiénes te están enseñando? o sea si viniera Kiyosaki y nos diera la clase aquí te la compro y te viene a dar Kiyosaki un curso ¿cuánto cuesta güey? o sea güey con todo respeto no nos hagamos pendejos ¿sí? el alma mater no es la universidad ni los maestros son tan chingones como los han hecho creer que son ni la mamá es tan santa yo sé no me odien güey es la neta quítense la venda de los ojos ¿sí? ni la mamá es tan santa como para merecer santificarla el 10 de mayo y que ay yo yendo yendo al panteón la señora ya está ni quién sabe en qué plano andará o en qué otra vida se convirtió y allá andan cabrón fíjate que sí el maestro igual también como si fuera qué güey es un pelado que no tiene chamba y está dando clases a la una de la tarde cabrón hay unos que sí miren hay dos formas en las que se puede tú te vas a acordar básicamente por dos líneas de acción de un maestro o porque fue bien gacho y bien exigente y bien mamón y porque te costó mucho trabajo pasar su materia no porque fuera difícil sino porque él hacía difícil o porque era buena onda o porque platicaba contigo se involucraba contigo te apoyaba y demás sí los demás son una espantosa equis el 99% de los maestros sí porque están dando clases porque no tienen chamba güey si Kiyosaki que es un exitoso un best seller de cada vez que saca un libro no se adapta no es un fit a ti porque tú no te vuelves millonario porque el que lee el libro no se vuelve millonario porque no vivió las mismas circunstancias que Kiyosaki ni tuvo los mismos papás que Kiyosaki ni tuvo las mismas amistades que Kiyosaki ni tuvo el mismo entorno ni viviste en Nueva York como Kiyosaki cabrón o sea entonces ¿cómo esperas volverte exitoso de 42 pelados que te dan clase en la universidad que no son exitosos que son sobrevivientes de este pinche sistema pedorro en el que vivimos ya perdón les mandamos un saludo a nuestros queridos maestros que nos estén viendo la porra te saluda este fíjense no este oye oye espérate pero es bien chistoso ahorita que dijiste la porra te saluda ahí están diciendo ay felicidades gracias a los maestros y todo el tiempo se están quejando a los pinches alumnos de los maestros al menos sean hipócritas sí güey es como el 10 de mayo también ahí llevándole el pastel a la mamá y que ahí tú eres la 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 esencia de mi vida gracias y que no sé qué este eh y y todos los días exacto güey y y en este país la palabra y la expresión que más se ocupa es chinga tu madre gente hipócrita gente hipócrita güey bueno en fin ya no ya no digo nada transforma y a los otros yo creo que también porque sí a mí me encanta el siguiente día de las fiestas porque siempre digo ya qué bueno que ya volvió a ser la gente como es sí bueno perdóname yo te interrumpo un chingo te pones de pechito hay una hay una con la que me gustaría cerrar antes de tu conclusión Alberto que es es este en donde se juntaron varios varios dioses esa ya te la sabes creo que te la dije varios dioses en el cielo o donde tú quieras en el olimpo y la madre y llegó Zeus diosito quien tú quieras y les empezó a decir oigan los seres humanos están avanzando un chorro y aquí en esta botellita tengo el literal la la solución a todo el la información que va va a los seres humanos de los se van a enterar de todo de todo literal qué anda qué hacemos y ya varios dijeron no pues este no uno dijo ponla en el fondo del océano ahí no lo van a encontrar ponlo hasta allá dijo ah ok yo lo sé para otro güey y dijo no güey es que si la pones hasta ahí en el fondo del océano van a construir con sus herramientas un submarino que llega hasta abajo y la madre y las van a encontrar literal no la pongas ahí güey me dijo bueno otro dónde la podemos poner güey ya sé ponla hasta arriba en la punta de la montaña más alta güey ponla hasta adentro ya güey no la van a encontrar nunca oye pero están avanzando un chorro y mira cómo están y si construyen algo van a entrar y se lo van a llevar no te lo recomiendo ahí no pues es cierto bueno ya dijo otro bueno mira qué tal si lo pones este hasta arriba donde está la luna ahí en la luna ponlo en un punto o punto güey pero ya pisamos la luna güey no se te haga raro que un día le metan más cosas y ya como tal le dijo pues es cierto entonces qué onda y le dijo Dios bueno mira tú qué andas diciendo que la van a encontrar el otro donde propones güey dijo mira fácil ponla donde nunca jamás lo van a encontrar güey jamás jamás güey dentro de ellos mismos nunca lo van a encontrar ahí güey nunca entonces este me gustaría hacer con eso la gente nunca busca dentro de ella misma nunca poquito creen el decir el poderse a pensar un rato unas dos horitas en el sillón no es encontrarte güey no es hacer introspección es lo lo que empieza pero ya hacer realmente ese viaje ese conocimiento ese entendimiento es algo real algo tan qué te lo puedo decir tan enriquecedor tan interesante y tan confrontador sobre todo tan retador que te hace inclusive que te reconozcas diciendo sabes qué güey no soy quien yo creía ser güey soy realmente una copia una imitación de algo que me están vendiendo soy alguien que se me impuso soy una personalidad impuesta o sea soy alguien que no soy y ahí empieza entonces pues conózcanse gente la verdad este dense la oportunidad de que ustedes mismos tengan la la las ganas de poder ponerse a pensar y realmente si lo que están viviendo son realmente no sé como diría Alberto con esa palabra no se hagan pendejos ustedes saben lo que viven y ustedes quién mejor que ustedes para decirles si están de acuerdo satisfechos o no o si les falta algo más pero no uno sabe uno sabe uno no se puede picar los ojos solo muy bien Alex pues excelente cierre y la verdad es que para para complementar lo que bien dices yo creo que en estos tiempos más que querer cambiar el sistema político más que querer cambiar cambiar el sistema social y más que querer cambiar la mejor forma de creer lo que tenemos que cambiar es a nosotros mismos y para eso se ocupan básicamente a tres elementos clave que son los padres los maestros y tú y tú mismo porque los demás solamente son herramientas la política es una herramienta más la religión es una herramienta más y como bien lo dijiste hace ratito también lo practicábamos o sea Dios está en ti y la mayor parte de las religiones te dicen eso Dios está dentro de ti la cava la menciona que en esta parte de arriba está Dios por eso es que de muchas maneras simbólica se maneja eso ahora no quiere decir que me creas ni que le creas a Alex Oliver o sea lo importante es que te creas a ti me decía por ahí Raciela quien le mandó un saludo bueno güey es que entonces va a llegar otro Hitler y va a pensar que matar a la gente es bueno no sé güey no sé pero yo creo que la mejor forma de vivir la vida es viviéndola con base en las políticas y procedimientos que definas para tu propia vida hay un riesgo y como en toda empresa tienes que medir los riesgos y si un día decides que lo correcto es matar a la gente como ahora lo están haciendo con el COVID de una o de otra forma pues es porque hay un riesgo y ese riesgo es muy alto y seguramente me acuerdo ahorita de la política de la película de donde salió El Guasón no sé si recuerdes dicen la primera vez que salió El Guasón y no es cierto ya había salido antes pero con este chavo que se suicidó en el cual se matan todos me dijo pero tienes que matar a este y pum se van matando todos y él es el último y él mató a todos los que le ayudaron y él se llevó el dinero ¿por qué lo relaciono con esto? porque así es el sistema el sistema hace que que todos se maten por razones que no conoces pero te ordenan que hay que hacerlo y termina siendo consecuencia del resto pero bueno hay mucho que reflexionar hay mucho que pensar y y los invitamos a que se queden con nosotros en esta ocasión yo dirigí el programa la próxima semana la va a dirigir Alex esperemos tener esperemos tener invitados esperemos tener a gente quiero invitar precisamente ayer no sé si viste el programa estuvo buenísimo mi estimado Alex el de Claudia el de el de quédate contigo perdón en el que estuvo una invitada que también es coach si este se me fue ahorita el nombre pero pero bueno Rodríguez apellido ahorita ahorita la encuentro pero me lo voy a decir bien porque no quiero que se me quede en el pendiente Marisol Rodríguez ella es es de Sonora de Hermosillo y trabaja para Sinergia Deportiva es la encargada de responsabilidad social si no viste el programa de ayer te lo recomiendo mucho que lo veas ahorita en un chance que tengas ok recomendamos a la gente que también lo veas estuvo muy bueno y a ver si le invitamos para que esté con nosotros la próxima semana sé que anda en horario de trabajo lo hacemos a esta hora pues porque queremos igual algún día también lo cambiamos pero qué te parece lo que lo que estoy buscando con este espacio y tú lo sabes porque ya lo platicamos Alex es concentrar a la mayor parte de coaches ontológicos que existen en Monterrey y en México y en el mundo en el que tengamos un espacio para poder hablar de estos temas ¿te parece? excelente perfectísimo listo bueno pues con eso nos vamos y muchas gracias a la gente que se quedó este rato con nosotros los que el número de gente que sea ahorita ya no estoy monitoreándome porque me cambié de pantalla pero aquí vamos a estar dando mucho mucho gorro con este tema de la ontología del ser humano valgase la redundancia y el coaching enfocado hacia sí mismos que yo creo que dentro para los que no conocen pero hay una cosa que se llama pirámide de Maslow en la pirámide de Maslow parten de necesidades básicas y de hecho si ustedes se meten a mi página que es Coach Alberto Hernández en Facebook ahí van a ver en mi portada que me refiero a eso en la pirámide de Maslow o en la pirámide de necesidades el coaching debe de estar en la base en la base porque si no como pretendes ¿no? se va a volver un desorden y una va a llegar el que llegues a la punta según tú y digas ¿qué demonios hago aquí? y te aventas un clavado y quizá te puedes llegar a morir así es que bueno los invitamos ¿dónde te localizan Alex? ¿en qué redes sociales? Ah, búsquenme en Instagram mi estimado Alberto gente que se conectó estamos en Instagram como realalexoliver arroba realalexoliver ahí me pueden seguir subo contenido diario igualmente también en Facebook como alexoliver en mi fanpage igualmente aquí también en mi perfil personal compartimos contenido como alejandro h oliver ahí nos pueden encontrar mi estimado Alberto y obviamente nuestras redes sociales aquí con coaching tv de la mano de mi estimado director general y colega en coaching este Alberto Hernández muy bien y los lunes también está tu programa de ¿cómo se llama? al de la hora de tu vida también sintonízalo cada lunes a las 7 de la noche para que puedas disfrutar de contenido igualmente generamos invitación a invitados para que puedan ellos platicarnos sobre temas de experiencias personales o áreas profesionales vamos a tener el viernes a las 9 de la noche sorry cierra pero pues vamos a tener que insertarlo ahí a ver cómo haces con tu programa el programa que platicamos que tenemos en proyecto mi estimado este viernes me atreví a invitar a los chavos que se ganaron el premio de un pues un premio de finanzas algo así discúlpenme por la manera de decirlo pero ya saben cómo pienso al respecto a estas cosas pero yo quiero saber qué sienten ellos tres chavos de factria de octavo semestre que se ganaron ese premio entre 80 universidades a nivel mundial ok entonces vamos a verlo con sentido de coaching si o sea a lo mejor ellos se están creyendo ya ves cómo soy a lo mejor ellos se están creyendo que yo los voy a aplaudir ok está bueno se ganaron el premio pero qué hay detrás de esas personas qué hay en la mente de ellos qué hay en sus familias qué hay vamos a vamos a buscarle para ver si verdaderamente está es congruente el premio no lo voy a juzgar no es mi idea decir desmerecer qué bueno que se ganaron el premio felicidades pero yo sí quiero saber qué hay detrás de ello detrás de ese premio detrás quiero saber quiero conocer las personas quiero saber cómo es que lo hicieron conocer su modelo su famoso metamodelo que le llaman y vamos a verlo te invito ¿te parece? perfectísimo estaría súper interesante viernes 9 de la noche ya tenemos la confirmación por parte de los muchachos me va a dar mucho gusto saludarlos no es mi afán joder a nadie pero la verdad es que sí sí se van a sorprender un poquito por el modelo de entrevista que voy a manejar a lo mejor están pensando que les vamos a preguntar lo mismo ¿y cómo le hiciste para poder oye felicidades? no güey vamos más allá así es que bueno nos vemos el viernes de todos modos y en los diversos contenidos que estamos haciendo en este canal de Coaching TV Coaching Global y el espacio del Coach Alberto y también el espacio de Alex H. Oliver en donde estamos a sus órdenes búsquenos hombre no tengan miedo la gente tiene miedo de conocerse a sí mismos ¿no? prefieren conocer la vida de un artista y de un futbolista que a sí mismos qué hueva bueno vámonos gracias Alex hablamos bye bye